El gobierno de PSOE Podemos nos ha vendido en muchas ocasiones que no pretende subir los impuestos ni a las clases medias ni a las clases trabajadoras. Yo, señor Espinosa, vengo contestándole a usted esta pregunta, creo que es la cuarta pregunta que me hace en relación con este tema y se lo voy a decir con mucha claridad. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Y ayer mismo lo volvió a reiterar la ministra de Hacienda María Jesús Montero en la rueda de prensa en la que exponía los compromisos en materia fiscal que se han alcanzado con Europa para recibir los 140.000 millones de euros en ayudas. Desde luego, este gobierno lo que sí ha transmitido con claridad a los ciudadanos y lo que también conoce el grupo de expertos es que en ningún caso vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Se trata de ganar progresividad fiscal. Pero no pensemos que cuando el gobierno dice que no quiere subir impuestos ni a las clases medias ni a las clases trabajadoras, se está refiriendo a que no quiere subir impuestos ni a las clases medias ni a las clases trabajadoras. Eso es que no lo hemos entendido correctamente. Porque ayer mismo, en esa misma rueda de prensa en la que María Jesús Montero reiteró que este gobierno no tiene intención de subir impuestos ni a las clases medias ni a las clases trabajadoras, la propia María Jesús Montero nos explicó cómo sí se van a subir los impuestos tanto a las clases medias como a las clases trabajadoras. ¿Y cómo consiguió cuadrar el círculo? ¿Cómo consiguió decir a la vez que no va a subir impuestos ni a clases medias ni a clases trabajadoras y, a su vez, que sí va a subir impuestos a clases medias y a clases trabajadoras? Pues, esencialmente, por tres vías. La primera es recordarnos que no todos los ingresos públicos son impuestos y que, por tanto, cuando el gobierno plantea establecer peajes en todas las carreteras de un único sentido, no nos está subiendo los impuestos. Aprovecho la pregunta para decir que el establecimiento de un pago por uso no es fiscalidad. Quiero decirlo, porque es que me encuentro en muchos titulares de prensa y me encuentro en muchos medios de comunicación pago por uso sube los impuestos. No es un impuesto, no es una fiscalidad, no es una medida que se impulsa por el Ministerio de Hacienda. Si los conductores ya están pagando cada año 30.000 millones de euros en impuestos y les estableces un peaje adicional sin rebajarles ni un céntimo los otros impuestos que ya están pagando en materia de impuesto de circulación, de impuesto de matriculación, de impuesto especial sobre hidrocarburos, de IVA, tanto sobre combustibles como sobre coches nuevos, pues si estableces un peaje y mantienes todos los otros impuestos no estás subiendo los impuestos porque efectivamente el peaje no es un impuesto. El peaje es un precio público que forma parte de los ingresos que obtiene el Estado a costa de la sociedad pero efectivamente no es un impuesto. Con lo cual imagino que todos aquellos conductores de clase media o de clase trabajadora que están pagando cada año 30.000 millones de euros en impuestos y que a partir de ahora van a tener que empezar a pagar adicionalmente peajes para circular por las carreteras del Estado no se van a sentir atracados, no se van a sentir desvalijados, no se van a sentir sableados porque les van a cobrar un precio público, no les van a cobrar un impuesto. Y como todo el mundo sabe, empezar a cobrar precios públicos sobre bienes o servicios sobre los que antes no se pagaban precios públicos no reduce la renta disponible de las clases medias ni de las clases trabajadoras. Segunda treta que utiliza este gobierno para justificar que sí les está subiendo los impuestos a las clases medias y a las clases trabajadoras pero sin querer pues que se suben los impuestos a las clases medias y a las clases trabajadoras siempre que he presentado la hoja de ruta de fiscalidad he diferenciado la fiscalidad medioambiental igual que pasa con la fiscalidad de los hábitos de consumo sanitario que no persiguen afán recaudatorio sino el cambio de conducta y por tanto esa le afecta a todo el mundo porque persigue un cambio de conducta. Por tanto si se suben impuestos que afectan a todo el mundo se suben impuestos a las clases medias y a las clases trabajadoras. Pero no van persiguiendo capacidad recaudatoria. Y como no tienen afán recaudatorio supongo que las clases medias y las clases trabajadoras dirán que no se les han subido los impuestos que el gobierno ha cumplido con su promesa de no tocar el dinero del bolsillo de las clases medias y de las clases trabajadoras porque lo ha hecho sin afán recaudatorio. Así que aquellas que tienen que ver con el cambio de conducta medioambiental o sanitaria por ejemplo las bebidas azucaradas que iban en el presupuesto 21 pues claro esa es para todos los ciudadanos no solo para los ciudadanos con un determinado nivel de renta. Dejando de lado las ironías lo cierto es que claro que estos impuestos tienen una finalidad recaudatoria quizá no solo una finalidad recaudatoria es verdad que son impuestos que supuestamente se justifican buscando cambios en los hábitos de conducta tanto a la hora de contaminar cuanto a la hora de consumir productos que supuestamente son perjudiciales para nuestra salud. Pero no mintamos a los ciudadanos diciendo que el gobierno no tiene afán recaudatorio con estos impuestos. Por un lado si no tuviera afán recaudatorio lo que recaudaría con estos impuestos lo destinaría a bajar otros impuestos especialmente a esas clases medias y esas clases trabajadoras a las que no se quiere perjudicar fiscalmente según dice este gobierno. Vale, te coloco un impuesto para que no consumas bebidas azucaradas y si las consumes pagas. Pero al mismo tiempo por ejemplo utilizo ese dinero que he recaudado con las bebidas azucaradas para financiar la reducción del IVA de otros productos de tal manera que te inclines a consumir en mayor medida esos otros productos más sanos. Pero esto no sucede. Te coloco un impuestazo sobre las bebidas azucaradas y lo que recaudo me lo quedo para gastar como a mí me da la gana. Y de hecho, si acudimos al plan presupuestario del gobierno veremos que el gobierno espera recaudar cada año 400 millones de euros con el IVA sobre las bebidas azucaradas. ¿Cuánto espera recaudar con esa subida del IRPF a las rentas más altas que nos vendieron como el gran logro de la política fiscal de la coalición de PSOE y de Podemos? 125 millones de euros anuales. ¿Se está recaudando tres veces más con el IVA de las bebidas azucaradas que con la subida del IRPF a las rentas más altas? ¿Y pretenden que nos creamos que no tiene afán recaudatorio? Y última treta. Sí, les subiremos los impuestos a las clases medias y a las clases trabajadoras, pero no porque queramos nosotros, sino porque nos obliga Bruselas y porque nos empuja a ello la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español, cuyos expertos hemos seleccionado nosotros para que nos digan justamente aquello que queremos que nos digan. Atención a cómo responde María Jesús Montero a la pregunta de si piensan incrementar el IVA a los productos que hoy pagan el 4%, tipo superreducido, y el 10%, tipo reducido. Y en relación con el IVA. El IVA es una materia en la que, insisto, siempre tenemos el foco puesto por parte de Europa, en el sentido que hemos comentado de que se entiende en Europa que hacemos un uso abusivo del IVA reducido y superreducido. Si la pregunta es ¿tienen ustedes decidido elevar el IVA en alguno de los bienes, de los servicios, de los elementos que actualmente disfrutan del reducido o superreducido? La respuesta es no. Ahora mismo no. Ahora mismo no, pero... Ahora, si Europa insiste y si realmente hay un uso abusivo que así se expresa por parte de los expertos, lo vamos a escuchar. Vamos, que sí pretenden que productos que hoy pagan el IVA reducido o superreducido empiecen a pagar el tipo general del IVA, el 21%. Y eso supondrá, sí, que las clases medias y las clases trabajadoras van a pagar más impuestos indirectos. De acuerdo con la AIREF, es verdad que los tipos reducidos y superreducidos benefician sobre todo a las familias con renta más alta. En particular, el 40% de las familias españolas con más ingresos deja de pagar 11.000 millones de euros por los tipos reducidos y superreducidos. Pagaría 11.000 millones de euros más si todos los productos estuviesen grabados al tipo general. Pero es que el otro 60% de las familias españolas, las más pobres, dejan de pagar 7.000 millones de euros. Si tú te cargas los tipos reducidos y superreducidos, esos 7.000 millones de euros saldrán del bolsillo de las rentas medias o de las rentas bajas. Y que no se excusen ni en Europa ni en la AIREF. Europa lo único que nos va a pedir es que a medio plazo cuadremos las cuentas. Y las cuentas se pueden cuadrar o subiendo los ingresos o bajando los gastos. Por consiguiente, subir los ingresos a costa también de las clases medias y de las clases trabajadoras, es un postulado, es una medida ideológica, no es una necesidad que nos venga impuesta desde Bruselas. Y asimismo, la AIREF, si bien ha criticado el uso de los tipos reducidos y superreducidos superreducidos del IVA, porque no cumplen con su finalidad de mejorar la progresividad del IVA, no dice que esa reforma de los tipos reducidos y superreducidos se tenga que traducir necesariamente en un incremento de la fiscalidad sobre los consumidores. Cabe de nuevo la posibilidad de que la recaudación extra que se consiga reclasificando algunos productos desde el tipo reducido o superreducido al general, se destine o a bajar otros impuestos o incluso dentro del IVA a pasar algunos productos como la electricidad que están en el tipo general del 21% al tipo reducido del 10 o al tipo superreducido del 4. La reforma fiscal podría ser fiscalmente neutra, recaudatoriamente neutra para todo el mundo, incluyendo para esas clases medias y esas clases trabajadoras a las que el gobierno dice que no quiere subirles los impuestos. Pero es que no es así. El gobierno, claro que quiere subir los impuestos a todo el mundo. Porque el objetivo del gobierno es incrementar el tamaño del Estado. Y para incrementar el tamaño del Estado, para cebar a la bestia, necesitas de más recaudación. Y la recaudación extraordinaria que necesita este gobierno no se puede conseguir únicamente a costa de los más ricos, sino que necesariamente ha de implicar a las clases medias y a las clases trabajadoras. Por tanto, todo el discurso que durante años PSOE y Podemos han venido vendiéndoles a la opinión pública de que no quieren que ellos paguen más impuestos que las clases medias y las clases trabajadoras no paguen más impuestos es mentira. Ha sido siempre mentira. El objetivo siempre ha sido que todo el mundo, también clases medias y trabajadoras, paguen más impuestos. Y ahora mismo esas mentiras acumuladas durante años están quedando clarísimamente expuestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!